Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti, por favor. Gracias, buenas tardes. Estamos en la fase 3 de la contingencia sanitaria ocasionada por el coronavirus COVID-19. Esta fase es en la que se corre mayor riesgo de contagio, por lo que se han establecido diversas medidas para frenar el avance de esta enfermedad y el sistema de salud puede atenderlos a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. Los que tienen que salir de manera indispensable tienen que usar el cubrebocas y si se transportan en automóvil tienen que ir solos. Estas medidas son obligatorias. Para mayor información y asistencia sobre esta contingencia, el gobierno del estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. En la línea telefónica 800 Yucatán se atiende en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presenten síntomas del coronavirus COVID-19. En la página de internet coronavirus.yucatán.gov.mx también se ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-00-8489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado y en caso de ser necesario ponerse en contacto con las autoridades y ser atendido ante los síntomas de coronavirus. También está en funcionamiento el chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc está diseñada para uso único y exclusivo de quienes presentan síntomas del coronavirus. Es gratis y se encuentra disponible para su descarga en Apple Store, para teléfonos iPhone y tabletas iPad y en Play Store para dispositivos con sistema operativo Android. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. A continuación, el parte médico de este lunes 4 de mayo. Hoy se detectaron 19 nuevos contagios de coronavirus, 7 en Mérida, 4 en Canacín, 2 en Junucmá y Enumán y 1 en Copomá, Mashcanú, Mushupip y Sinanché. En total ya son 614 casos positivos, 7 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente en este parte médico informamos de dos fallecimientos. Una mujer de 73 años, originaria y residente de Mérida, con antecedente de diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. Sus contactos se reportan hasta el momento asintomáticos. Y otra mujer de 57 años, de Mashcanú, con diabetes y EPOC. Sus contactos tampoco reportan síntomas. Todos los contactos fueron aislados y monitoreados por parte de personal del sector salud. Tras la confirmación de estos sensibles hechos, el personal médico siguió los protocolos y lineamientos marcados por la Organización Mundial de la Salud y las autoridades federales. Manifestamos nuestro profundo pesar y nuestro reconocimiento a nuestros compañeros que los atendieron en el hospital y que hicieron todo lo que estuvo en sus manos. En total, son 49 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 614 casos confirmados, 291 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 203 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 71 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. La paciente yucateca contagiada y diagnosticada en Canadá continúa hospitalizada. El rango de edad de los casos confirmados es de 3 a 94 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.